¡Aplausos! Amor, sabes que es lo mejor Amor, entiéndeme Amor, sabes que es lo mejor Esperaré que tú entiendas Piensa que todo pasará No debes de llorar Las cosas son así Sin ti, ves También me duele amor Amor, sabes que es lo mejor Amor, entiéndeme Amor, sabes que es lo mejor Esperaré que tú no entiendas La vida tiene algo para ti Me duele, no sé Lo siento niño, te voy a partir Entiéndeme Entiéndeme Amor, sabes que es lo mejor Esperaré que tú lo entiendas ¡Aplausos!